La Policía Nacional ha hecho lo propio, puesto que en el día de hoy hubo un llamado a huelga para el 28 y el 29, el lunes, día martes, y la Policía ha hecho lo propio, ha garantizado el derecho fundamental al libre tránsito de cada ciudadano, ha garantizado el derecho al trabajo de cada ciudadano que si no trabaja no come, pues en el día de hoy hemos hecho eso, hemos instalado los dispositivos correspondientes, tanto los dispositivos estáticos y tanto como los dispositivos dinámicos. Nuestro director general de la Policía Nacional, el Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, nos ha instruido, nos ha direccionado y nos ha dado todo el apoyo correspondiente para que los ciudadanos de la provincia, los ciudadanos del casco urbano, sobre todo San Francisco de Macorí, se sientan seguros en estos llamados a huelga. Disturbios anoche en la parte alta general, incluso algunas detonaciones, ¿qué advertirles a aquellos que pretendan seguir alterando el orden? Decirles aquello que anoche intentaron, puesto que ciertamente hacia las afueras de la ciudad, en la parte de Villa Hortensia, por ejemplo, se incendiaron ahí una goma, dos gomas, y ciertamente se escucharon algunas detonaciones. Esa es una parte que ya investigaciones criminales profundiza para identificar e individualizar a estos elementos para que puedan entonces ser perseguidos a través de las órdenes de arresto, que cuando se identifiquen se vayan a generar para ser sometidos a la acción de la justicia por estos hechos. Los convocantes han advertido que la huelga va por las 48 horas establecidas y con fuerza, ¿qué decirle? Ellos ciertamente llamaron a huelga por 48 horas, nosotros hemos hecho lo propio, nos hemos preparado no solamente para ese tiempo, sino para cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar. Ellos hacen su trabajo, nosotros hacemos nuestro. Nuestro trabajo es garantizar la seguridad, nuestro trabajo es darle confianza a la ciudadanía de que aún en los llamados a huelga la ciudadanía entienda, sepa, perciba que pueden estar seguros y que puedan salir a sus actividades cotidianas sin ningún tipo de peligro, porque la policía como institución del orden garantiza la seguridad, no solamente aquí, como le decía, sino en todo el territorio nacional.